Omar Gélez, el reconocido compositor de la icónica canción Los Caminos de la Vida, falleció de manera inesperada a los 57 años, dejando un herado imborrable en la música colombiana. La triste noticia de su muerte ocurrió el 21 de mayo, mientras jugaba tenis en su ciudad natal, Valledupar. Durante el partido en el club campestre, Gélez se desplomó repentinamente y fue trasladado de urgencia al Hospital Erasmo de Valledupar, donde lamentablemente llegó sin signos vitales. Los informes preliminares indican que su muerte fue causada por un paro cardiorespiratorio, posiblemente complicado por su condición preexistente de hipertensión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!